¿Sabían ustedes cómo se enamoraban las mujeres antes de las redes sociales? ¿Cómo, compadre? ¿Cómo? ¡Con cartitas sin palabras! ¡Ya se brita el chingón de las mujeres! ¡Hace esta noche, compadre! ¡Eh, eh, eh! ¡Con cartitas y palabras enamora una mujer! ¡Ya cuando se ven perdidas, no se echan a aborrecer! Mi maría me dio una carta tratándome de olvidar ¿Qué pensaría esa criatura que yo le habría de rogar? ¡Y arriba tengo la vallarica! ¿Qué pensaría esa criatura que yo le habría de rogar? Mejor citas he tenido y les he pagado mal Mejor citas he tenido y les he pagado mal ¿Cuánto y más? ¡A decir chaparra que hoy empiece a enamorar! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ya lleva Jalisco! ¡Y pa' que sigan cristiandos! ¡Cisto, compadre! Siento en mi pecho un dolor profundo Tengo todo el vino del mundo Por acá se amanece mi sufrimiento Y por qué desgrata que yo más amo No me comprende y me manda el diablo Solo Dios sabe lo que yo siento Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar en lágrimas de sangre Y ya me pidas perdón mil veces No te habrás vuelto, no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Yo ya te quise y me acuerdo Pues todo el tiempo aprende a olvidarte Yo te aseguro que tu recuerdo Ya no vendrá más a atormentarme Porque tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme No te habrás vuelto, no lo mereces No te habrás vuelto, no lo mereces